Noches Tropicú Bien, continuamos aquí en las Noches Tropicú Recuerden que estamos totalmente en vivo para que ustedes puedan enviar un cordial saludo a los integrantes A los grandes músicos mexicanos del grupo Contraste El teléfono aquí en cabina es el 51668940 También recuerden a través de un mensaje de texto pueden comunicarse con nosotros con la palabra XEQ Dejan un espacio, su mensaje, escriben su mensaje y esto lo dirigen al número 61111 Bueno, también a través de Twitter nos pueden localizar en la dirección arroba XEQ Radio Y también en Facebook, Facebook XEQ Radio Bueno, pues estamos con los integrantes del grupo Contraste Y me voy a permitir, lo digo, para que también mucha de la gente que sepa Porque fíjate, es interesante Muchos de los seguidores de la salsa, en el mundo de la salsa Conocen al grupo quizá más por sus actuaciones Porque salen en televisión, por los discos, por algunos éxitos Pero parte de lo que es la historia Que es siempre determinante de toda orquesta y en este caso mexicana Es importante conocerla ¿Me voy a permitir? Claro Una lectura a esta trayectoria que tiene el grupo Contraste El grupo Contraste nace a la luz pública el 29 de mayo de 1990 Teniendo como meta principal ejecutar música popular bailable del género tropical El nombre lo sugiere el señor Marco Aurelio Torres de Discos Musar Para crear en ese entonces una competencia musical con el grupo La Constelación Su primer disco lo graba con la compañía Coro Acción Y se titula Contraste más Internacional El primer sello se titula Si tú no estás Éxito grabado años antes por el grupo Menudo de Puerto Rico Comienza a sonar en la radio mexicana con bastante éxito Comienzan a aparecer en todos los programas de televisión del momento De aquellos tiempos como eran los espacios de Econoticias Con el radio Juan Calderón, Rebeca de Alba y Mara Patricia Castañeda Que además fue pareja de Montal Claro, así fue Graban su segunda producción discográfica en la compañía MCM de Monterrey, Nuevo León Siendo entre los grupos norteños y bandas en ese momento La única agrupación salsera firmada por este rubro Y se titula Contraste Los temas sencillos que se promueven son Una noche sin tu amor Qué suerte y mi muñequita Además de que en ese entonces se graba una bachata en género Poco conocido en el género tropical Viene la tercera producción titulada Realidad con la compañía Universal Music Y bajo la licencia de la compañía del aflamado Ralph Mercado y su sello RMM Antes Fanny En este disco apadrina y graba el tema Tiene sabor el salsero romántico Eddie Santiago Con contraste y los temas sencillos de este disco serían Injustamente, Di que sí y La reina del baile Este último se hace presente durante año y medio como introducción del programa Hoy con Rebeca de Alba y César Costa Bueno pues, una pequeña parte de lo que es la historia del mismo contraste Sí, es cierto Pepe, jugamos en la suerte y seguimos teniéndola afortunadamente de aparecer seguido en televisión Acabamos de estar en una comedia, se llamó... ¿Cómo se llamó esta comedia? Amores verdaderos Amores verdaderos Y hemos hecho algunas cosas también por ahí muy interesantes que por ahí vas a leer Hicimos, musicalizamos una película de Gabriel Retes Se llamó, o se llama Bienvenido Welcome Que habla acerca de la vida de un cubano que se va a buscar, ya sabes, a la urbe de hierro Lo que muchos mexicanos, tanta gente latinoamericana no encuentra, ¿no? Y por ahí hemos hecho este tipo de cosas Y ustedes hicieron parte del soundtrack entonces Sí De esa película Así es Muy interesante Sí, fíjate, hemos tenido esa suerte Y tú, perdón, ¿cómo fue que lograron atrapar ese trabajo? Porque es muy interesante Fíjate que firmamos un... el disco de Fiesta Mix lo firmamos con una compañía que se llama Ludel De Luis de Llano Entonces ahí, esa gente que estaba trabajando en la empresa de Luis de Llano Tenía muy buena relación, o ha tenido siempre muy buena relación Con las telenovelas, con las películas, con todo este tipo de situaciones Y entonces, contrataron a un muchacho, no recuerdo el nombre Que hizo los temas para esa película Y entonces todo lo que era balada o cosas románticas Él las ejecutó y nosotros hicimos la música tropical Todo lo que era bailar y todo eso del disco Y ya después hicimos el video Hicimos bastantes cosas con la gente de Gabriel Retis Oye, qué interesante Pues sí, mucha gente no lo sabe, pero mira No, pues ya, ya, ya Ya lo supo Ya lo estamos dando a conocer Y por ahí está la película De hecho la vi hace poquito, hace como un mes y medio En uno de los canales de Paga Sale la película, se llama Bienvenido, Welcome Bueno, pues ya, ya, ahí está el título para que la gente lo busque Y escucha además la participación musical del Grupo Contraste Así es Perfecto Oye, pues mira, voy a aprovechar para enviar de, darte los saludos a los tres que nos acompañan También, por supuesto, perdón Hoy, hoy, entre la emoción de tener aquí a los integrantes del Grupo Contraste Pues se me olvidó presentarles y decirles que está aquí con nosotros Erika Zúñiga Y también Juan Zúñiga Son los enlaces Importantes para que los salseros mexicanos estén aquí con nosotros Y te envío un cordial saludo Carlos Cortés, que te escucha allí en la Lagunilla, en la calle de Libertad Muchas gracias Es un gran seguidor también del Grupo Contraste Así mismo, José L. Meso Que nos escucha en la Colonia Morelos Y que también, bueno, pues Señala que le gusta el Grupo Contraste Muchas gracias Particularmente, bueno, reciban estos saludos A toda la gente que nos está escuchando Repito, el número en cabina es 5166-8940 Donde vamos a estar recibiendo su llamada Y hacerle llegar el saludo a los integrantes del Grupo Contraste Vamos a la música Y si te parece, Joel Regresando, vamos a platicar con el último Príncipe Maya Y además con tu cantante Y por el día, Rogelio Invar Claro, sí, claro Vamos a más música ¿Y qué vamos a escuchar ahora? Y vamos a escuchar otro de los temas Sema Injustamente Esta es una letra de nuestro pianista mexicano Entonces William Watson Colombiano Y pues, bueno, esta banda Como cabe mencionar Duramos, raro en los grupos mexicanos Duramos los mismos elementos Dos diez años aproximadamente Un poquito más Juntos los doce Los doce músicos Éramos diez mexicanos Un cubano en la trompeta Y un colombiano en el piano ¿Qué hace extranjeros? Mira, bueno, pues Ah, eh Y el último Príncipe Maya, lógicamente Bueno, este tema se llama Injustamente Es de la autoridad de William Watson Y este tema está grabado en el Discord Realidad Perfecto Bueno, pues vamos a disfrutarlo aquí en las noches tropicú Y regresamos a seguir platicando Con los integrantes del Grupo Contraste ¡Gracias!